Música Y ahora trate como una reina De hecho no lo dejó De hecho mi dinero De hecho el barro ¡Esto es un asato cabrón! Que no se muevan, no se mueren Dime todo lo que sea Todo, la celda, el lobo, lo que sea ¡Órale señora, que no estoy jugando! Policía policial, baja el arma No te quieras hacer, él no eres conmigo, cabrón ¡Bájala tú! ¡Baja el arma, cabrón! ¡Tú te vas conmigo tú, cabrón! A mí no me busques, cabrón ¡Órale! Pues no me voy solo, cabrón ¡No me voy solo, cabrón! No le hagas algo a la gente, güey ¡Baja el arma! ¿Quieres morir? Rata corrupta, se te huele el miedo Yo no tengo miedo ¡Gálale! ¿Quieres que le jale? ¡Gálale! ¿Quieres que le jale, cabrón? ¡No tienes que los prestos! ¿Quieres que le jale? ¡No me vale, padre! ¿Quieres que le jale? ¡Vale! Tranquilos, no ganan No se muevan Señoras, señores Preferimos hacer este pequeño show Que asaltarlos de verdad Mi nombre es Oscar Alvírez Yo soy Arturo Ordoñez Y juntos somos el Grupo Teatral Suave patria Ahí nos molestamos Con lo que quieran cooperar Disculpen las molestias Que el arte les ocasiona A ver, ayúdenme a bajar Estos hijos de la chingada ¡Órale! 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 ¡Éste es el lugar! ¡Órale, idiota! ¡Tú, mío! ¡Éste es el lugar! ¿Qué me ves? Es que nada de esto hubiera pasado Si no te hubieras sobreactuado, Oscar Te saliste de texto Dos semanas ensayando el número Para que a la hora de la hora Hicieras lo que quisieras ¿Qué es eso de... Te faltan que los presos ¿Cuándo ensayamos eso? Tampoco ensayamos que me dijeras Tantas majaderías Yo por eso me prendí No quiero un judicial, Oscar Porque estoy en el personaje No te voy a decir Señor asaltante Va a quitarme, por favor No Bájalo, te mueres, cobro Yo pues soy un asaltante Pues también estaba en personaje Ahora Si te disparo Te mueres No te quedas moviéndote en el piso, Oscar Pues si me das en el corazón Me muero Pero me diste de este lado Por eso caí herido Y mi personal estaba luchando Por sobrevivir Los que estamos luchando Por sobrevivir Somos nosotros ¿Dónde dejaste a la María? Como siete cuadras para allá No, no exagere 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 No exagere